¿Cómo puedes eliminar tu cuenta de Snapchat en tu dispositivo? Antes de empezar, asegúrate de haber iniciado sesión y comprueba tu conexión a Internet. Empecemos. En primer lugar, abre la aplicación Snapchat. En la página de inicio, toca el icono de perfil o el emoji grande de la esquina superior izquierda. En la página siguiente, aterrizarás dentro de la información del perfil. A continuación, toca el icono del engranaje en la esquina superior derecha. A continuación, entrarás en la página de configuración, donde encontrarás información diferente. En la siguiente página, ve a soporte. Simplemente desplázate hacia abajo y justo en medio, encontrarás soporte. En soporte, puedes ver justo en la parte superior, necesito ayuda. Pulsalo. Al pulsarlo, en la otra página, aterrizarás en el centro de ayuda. En la siguiente página, desplázate hacia abajo y podrás ver la opción contacta con nosotros. Desde aquí, tendrás que pulsar en gestionar mi cuenta. Una vez que hayas pulsado en gestionar mi cuenta, la página se expandirá. Ahora, desde aquí, tendrás que pulsar en eliminar o reactivar mi cuenta, que está justo en la parte inferior. Tan pronto como pulses sobre ella, en la otra página, tendrás dos opciones diferentes. Es decir, cómo reactivo mi cuenta de Snapchat y cómo elimino mi cuenta de Snapchat. Así que, según este video, como vamos a eliminar tu cuenta, tendrás que pulsar en cómo elimino mi cuenta. Por otro lado, hay un artículo completo. Por lo tanto, asegúrese de ir a través de él y, a continuación, desplácese ligeramente hacia abajo y justo en el medio, encontrará un enlace. A continuación, pulse sobre él. Al pulsar sobre el enlace, una vez más, en la otra página, tienes un artículo. Por lo tanto, asegúrese de ir a través de él y aquí dice que su cuenta será desactivada durante 30 días y después de 30 días, su cuenta será eliminada permanentemente. Pero mientras tanto, si cambias de opinión, todavía puedes iniciar sesión dentro de los 30 días. Una vez que hayas leído el artículo, desplázate hacia abajo y, antes de eliminar tu cuenta, deberás facilitar tus datos. Entonces, esa sería tu contraseña. A continuación.